¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con esta sección de Libera tu Mente Estos momentos requieren un Libera tu Mente Luego de las declaraciones de Phil Spencer Que deja un poco de aliento y le da tranquilidad No solamente a Sony, sino a sus inversionistas Que luego de una bajada de más de 20 mil millones de dólares Hoy en día se ve que va regresando a la normalidad Pero luego tenemos por qué noticia Claramente esto va haciéndose antes Y es porque ya Sony había hablado con Phil Spencer Y la propia Sony me imagino que le comunicó a sus inversionistas Calma, calma Que Phil Spencer va a respetar nuestros acuerdos ¿Cuáles son los acuerdos que hay ahora mismo entre, por así decirlo, Sony y Activision Blizzard? De momento el único acuerdo que se puede mencionar Es el acuerdo del marketing Sony tiene un gran acuerdo de marketing con la saga Call of Duty Y mientras tenga este acuerdo Phil Spencer ha dicho públicamente Que va a respetar el acuerdo que ha tenido Algo realmente que mucha gente lo ha visto bien Phil Spencer es un caballero Phil Spencer ahora mismo sabe Que tiene en su poder una saga Que realmente influye mucho en Playstation Si nos vamos a las estadísticas El pasado año Call of Duty fue el segundo videojuego más jugado en la plataforma de Sony Estamos hablando que queda por detrás De Fortnite Esto te dice a ti Lo importante ya que es este título Y eso que mucha gente puede decir Bueno, Fortnite es número uno Claramente tiene la ventaja del free to play Pero tú tienes Call of Duty Y estamos hablando del Call of Duty En guerra fría Que hay que comprarlo Aparte de comprarlo También los DLC Los pases de batalla Cosméticos Y todo lo que tiene el videojuego Que Sony gana un 30% De lo que genera ese videojuego en su plataforma Que genera bastante Y es la plataforma número uno De los usuarios de Call of Duty No es un secreto para nadie Entonces ¿Qué sucede? Luego de que se hace la compra Se hace oficial Sony baja en las acciones Preocupación Y voy a decir algo Que realmente puede molestar A mucha gente Ahora mismo Ahora mismo Sony está arrodillada Ante Phil Spencer Mucha gente dirá Locón Tú estás loco ¿Qué hablas locón? ¿Qué disparate? Solamente con ver Las declaraciones de hoy De lo que dice Sony Esperamos Que respete Los acuerdos Al igual que lo hizo Con Bethesda Entonces Cuando Sony ya empieza A demostrar preocupación Porque sabe Ella sabe más que nadie Lo que significa Call of Duty Para Playstation Tenemos años diciendo Que hay muchos jugadores Aparte de FIFA Pero Call of Duty Incluso genera más Dinero que FIFA Mueve más Y también yo creo Me atrevo a decir Que mueve más masa O van ahí pareja Pero creo que Call of Duty Va un poco más Adelantada Entonces ¿Qué sucede? Si vemos Las declaraciones De Phil Spencer Te deja a ti Luego de ver La de Sony Que tiene que salir Que tiene que salir Phil Spencer Para no tranquilizar No solamente a Sony Sino también A los usuarios De Call of Duty De Playstation Él dice lo siguiente Que vamos a analizar Porque aquí Empezará un debate Que luego lo voy a dejar Encima de la mesa Para que cada quien Saque sus conclusiones Porque esto divide Él dice lo siguiente Tuve buenas llamadas Esta semana Con los líderes De Sony ¿Qué quiere decir? Los líderes De Sony Se ponen En contacto Con él ¿Por qué digo Los líderes? Porque claramente Ya Sony Tenía una preocupación Y había dicho Que quería saber Si iba a respetar Los acuerdos En pocas palabras Que esperaba Entonces Como ya tú sabes Que tu rival Compró Activision Blizzard Tú tienes que Comunicarte con esta Para ver ¿Qué hará? Vas a respetar Lo que ya teníamos Activision y yo Entonces ahí Claramente se ve Que Sony Preocupada Quiere saber esto Porque quiere saber Que deparará Su futuro En cuanto a la saga Muy importante Para Sony De Call of Duty Entonces Aquí te lo deja Bastante claro Phil Spencer Que ya habla Con los altos líderes Lo dice claramente Él ¿No? Entonces dice Confirmé Nuestra intención De honrar Todos los acuerdos Existente Tras la adquisición De Activision Blizzard Nuestro deseo es Mantener Call of Duty En Playstation Aquí llega la parte Que mucha gente La puede tomar De diferentes maneras Cuando él dice Nuestro deseo es Mantener Call of Duty En Playstation Mucha gente Ya da por hecho Que él va a seguir Apoyando A Playstation Con Call of Duty Y que automáticamente Pasa a ser Un tipo de Minecraft A día de hoy Minecraft Sigue saliendo En consolas de Sony Sin problemas Salió el nuevo Minecraft Dungeon Y salió inmediatamente Hasta para Nintendo Switch Que ya para Microsoft Esta IP Esta franquicia Es multi Y lo que da a entender Phil Spencer Aquí para muchos Es esto Bueno Call of Duty Pasa a ser Una especie De Minecraft Entonces seguimos Sony es una parte Importante De nuestra industria Y valoramos Nuestra relación Termina diciendo Phil Spencer Hay otra parte Que dice Que simplemente Él va a respetar Los acuerdos Que tiene Entonces que Luego que se acaben Los acuerdos Call of Duty Pasará a ser Exclusivo Al igual como Pasó con Starfield Y también Como se prevé Por ejemplo El videojuego De Elder Scrolls 6 Entonces Él mantendría Títulos Como Warzone Porque realmente Quiere mantener ¿No? Pero ya los nuevos Títulos Luego que se acabe El contrato El convenio Que era lo que Realmente quería Saber Sony Porque Sony Solamente quería Saber eso Oye Vas a respetar Nuestros acuerdos Que ya teníamos Con Bobby Bueno Si lo voy a respetar Entonces Que quiere decir esto Que él lo hará Pero aquí Está el debate ¿Será Que Call of Duty Pase a ser Una especie De Minecraft Ya luego Todo lo demás Por ejemplo Overwatch Yo creo que se mantendría Pero otra Por ejemplo Diablo Ese tipo de juego Así Otras IP Pasarán a ser Exclusiva La que no tenga Multijugador O no sea Tipo servicio Pasarán a ser Exclusiva Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que al final Phil Spencer Se ha vengado De cierta manera Luego de la imagen Que veré en pantalla Recuerdan que le hicieron esto Sony se burló De Xbox Y es algo que Incluso salió En el documental De Xbox El último Que acabó De salir Hace nada Phil Spencer En pocas palabras Tiene de rodilla A Sony Tiene de rodilla No tanto a Playstation Sino a Sony Porque esta realmente Sintió la presión Sintió la preocupación De saber Que Call of Duty Dejaría de estar En sus manos Dejaría de estar En su plataforma Y vieron Lo que sucedió Solamente La compra De Activision Blizzard Que hizo que Sony Bajara casi 14% Vuelvo y repito Ahora se está levantando Si las declaraciones De Phil Spencer Hubiesen sido Vamos a hacer Los Call of Duty Exclusivo Hoy en día Las acciones De Sony Estuviesen bajando Luego que estaban Subiendo Pero Phil Spencer Con todo y todo Es un caballero Pero creo que aquí Hace Lo del caballero No Como tengo Contrato Como voy a Respetar Tu contrato Aquí Phil Spencer Se limpia Y dice Bueno Vamos a respetarlo Pero Hay que ver Luego que se acabe Esa es la pregunta Que todavía Deja la duda Porque no es 100% Que ya Call of Duty Pasaría a ser Una especie De Minecraft Él deja aquí La duda Él siembra Una duda Porque de dejar Call of Duty De mantenerlo Solamente con decir Mira Ahí tienen Warzone Ya está cumpliendo Su palabra De lo que dice Aquí lo está cumpliendo Pero también Hay que entender Que la compra Todavía no se ha Realizado Y de momento Él puede decir Una cosa Hoy como lo dijo Con Bethesda Que dijo una cosa Dio como ánimos No también Cuando compró Bethesda Y al final Sabemos Cómo resultó La cosa Diciendo Que los títulos De Bethesda Serán exclusivos Del ecosistema Xbox Yo creo Que aquí Phil Spencer Respetará Y luego Ya los nuevos Call of Duty Que vayan a salir Luego que acabe El acuerdo Van a ser Exclusivos Entonces Es lo que yo pienso Porque ninguna Compañía Y más sabiendo Que tenía Sony de rodillas Sony que se ha burlado Mucho de ella Y yo creo En lo personal Que si hubiese sido Al revés Sony Automáticamente Le quita Call of Duty A Xbox Yo lo creo así Jim Ryan Lo hubiese hecho Yo creo que mucha gente Es consciente de eso Tal vez No lo haga O no lo hiciese Pero viendo Cómo es Sony Como siempre ha venido Burlándose De Nintendo De Sega De la propia Xbox Da a entender Que Sony Si hubiese tenido La oportunidad Que tiene Por ejemplo En este caso Phil Spencer Y Xbox Si lo hubiese hecho Si le hubiese quitado Esta saga De Call of Duty Pero al final Aquí Phil Spencer Demuestra Con este Twitter Que tiene A Sony de rodillas Para que usted vea Que la tiene De rodillas Que hoy en día No Sony Porque Sony Tiene un montón De divisiones Tiene por ejemplo Ahora Está indagando En carros Eléctricos Está ahora también En plataformas De streaming De anime Tiene Electrodoméstico TV Tiene un montón De cosas Pero la división De Playstation Dependía mucho En este sentido De lo que decida Phil Spencer Porque Call of Duty Es un socio Muy Muy importante De Sony Y de Playstation Tanto así Que tenían Preocupación Y han llamado A Phil Spencer Para saber Si iba a respetar Los acuerdos Pero al final Veo aquí Que Phil Spencer Por lo menos Aquí Se Tiene como Su pequeña Venganza De lo que le hicieron La vez Que humillaron A Xbox Ahora mismo Phil Spencer Tiene Arrodillada A Sony Y Sony Lo demostró Demostrando Debilidad Por la saga Call of Duty Ahora yo quiero Que usted En los comentarios Me diga Si al final Será Multi La saga Completa O luego Que se acabe El contrato Pasará a ser Exclusiva Del ecosistema Xbox Todo En los comentarios Señores Será Hasta la próxima Libera Tu mente Que se acabe Que se acabe Gracias.